El medio ambiente libre de tanta contaminación Mucho porque sirve para incrementarlo entre compañeros de aquí mismo, de defensa, de mi casa, de mi colonia Pues a enseñarles a reciclar, a poner cada cosa en su lugar Anteriormente sí, hace muchos años en Estados Unidos, que me pareció muy buena Las formas como también, que yo estuve con mi hermana allá al otro lado y yo miré como ella recicla Se lleva algo a su bolsillo porque vende lo que recicla Hola, mi nombre es José Luis Martínez, soy diseñador gráfico del Departamento de Arte de Ariel Premium Suplante No conocía Fundación que Transforma, me parece que es una muy buena iniciativa en la ciudad de Tijuana Y esperemos que puedan extenderse a todo Baja California y así contagiar a más estados de la república Para que puedan permear todas estas buenas prácticas a realizar en cada una de las empresas Y en conciencia en cada uno de los colaboradores, llevarlo a casa y contagiar así a nuestra familia Y así de boca en boca, esto vaya siendo una explosión de buenas prácticas para beneficio de nuestro país Y en global de nuestro planeta Sí, en la empresa donde trabajaba, yo vengo de la Ciudad de México Y en la empresa donde trabajaba anteriormente, teníamos cada año una práctica enfocada al medio ambiente Enfocada a hacer buenas prácticas, esto iba de la mano con la empresa Nissan Que maneja sus cinco S's y ellos nos fueron enseñando a cómo hacerlo Por eso es que cuando recibí la capacitación con ustedes, había cosas que ya sabía Pero lo rico de que ustedes hayan venido y ampliarme el tema Fue encontrar muchas áreas de oportunidad que todavía no sabía yo Muchas buenas prácticas que debemos de llevar a cabo No nada más aquí en la empresa, sino afuera de la empresa, en nuestra casa, en nuestra comunidad Es muy importante que estemos unidos como comunidad, que estemos unidos como sociedad Y así todo el estado, el país, y esto se vaya a contagiar Porque los únicos beneficiados somos nosotros Es muy grave lo que está sucediendo en el planeta Es muy grave que la gente no tome conciencia de esto Que ahorita en el 2019, casi 2020, sigamos llevando este tipo de temas a la gente Y no la gente esté ya preocupada por sí, por todo lo que está pasando en el planeta Entonces esperemos que todos nuestros compañeros de Ariel Se sumen a esta buena práctica, se lo lleven a casa Se lo lleven a sus hijos, a sus hijas Y así, de esa manera, podamos tener ciudadanos más conscientes todavía Y podamos apoyarlos y que ellos apoyen a las próximas generaciones Justo el haber recibido este tipo de capacitación Esperemos que no sea la última Y los esperamos pronto Y muchas gracias otra vez a la Fundación que transforma Por esta buena causa y estas buenas prácticas que están llevando a mucho Mi nombre es Guadalupe Herrera Trabajo para Ariel Y estoy en el departamento de Mac Bueno, lo conocí por medio de las redes sociales Y pues la verdad siempre me ha interesado este problema Porque ya es un problema Y por eso quise traerlo a la empresa Para concientizar a toda la gente que trabaja aquí con nosotros A nuestros colaboradores Primero que nada, quise ser coherente con lo que es nuestro proceso de aquí en Ariel Porque nuestro catálogo principalmente ofrece productos que son reutilizables Y también algunos de ellos son elaborados por productos reciclables Entonces generamos residuos Entonces para mí era importante que tanto como en nuestro negocio como en la práctica Pues fuéramos responsables con este problema Pienso que solo con el hecho de haber escuchado este taller y estas prácticas dinámicas que hicieron Pienso que como es una manera más fácil de que se le quede la gente en el subconsciente De lo que son los materiales, los que podemos reciclar, los que podemos reutilizar Entonces con el simple hecho de que ellos hayan asistido al taller Espero que se les haya quedado algo Pues todas me parecieron interesantes Todas, todas Y como lo manejaron pues se me hizo como muy fluido La verdad me sorprendió que la gente estuviera tan participativa Porque si son un poco como calladitos, prohibidos Entonces pienso que hubo buena química entre el personal de fundación y el personal de Ariel De hecho si lo aplico en casa Procuro ser responsable con los objetos que yo adquiero al día a día Y por eso yo venía aquí a la oficina, al comedor, a producción Y pues esas cosas que yo veía que estaban para mí mal Dije, pues tenemos que hacer algo con este tema Bueno, pues por eso requeriría un docente transformador ¡Amén!